Hola amiguito, te has preguntado por qué hay que hacer ejercicio. El ejercicio nos ayuda en muchos sentidos. Por ejemplo, refuerza los huesos y los músculos que están creciendo. Los deportes en los que tenemos que respirar más profundamente, como el ciclismo, van bien para el corazón y los pulmones. Además, nos ponemos en forma, nos relajamos y dormimos mejor. El deporte nos ayuda a estar más contentos y a conocer nuevos amigos. Lo importante no es el tipo de ejercicio, sino disfrutarlo haciéndolo. Recuerda, hacer ejercicio ya no es un lujo, es toda una necesidad. Así que, hagamos deporte, hagamos ejercicio para estar fuertes y sanos. Envío cámaras y micrófonos al estudio. Desde la redacción, con Torrete. ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Claro, hay que hacer ejercicio. No todo es tableta, no todo es juegos, ni entiendo los videojuegos. Amiguitos, hay que hacer ejercicio. Como lo dijo, Cotorrete. Y, Cotorrete, me comentaste que estabas en el Parque Ecológico Cabac, mi queridísimo Cotorrete. Hay que hacer ejercicio, amiguito. El ejercicio es padrísimo, te sientes muy bien. Hay que sudar, hay que bajar calorías. Bueno, ¿qué tan importante es el ejercicio?